¿Tu vida está estancada? Esta oración a San Lázaro podría cambiarlo todo. Oh glorioso San Lázaro, testigo vivo del poder divino. Tú que fuiste llamado a la vida desde la oscuridad del sepulcro. Vengo a ti con el corazón humilde, buscando tu intercesión y ayuda. Así como tu resurrección fue un signo del poder de Dios. Jesús, te imploro que intercedas por mí ante el trono celestial. Para que mi vida, que se siente encallada y sin rumbo, pueda ser renovada con el soplo de la gracia divina. San Lázaro, fiel amigo de Jesús, quien compartió contigo el pan de la amistad. Extiende tu mano misericordiosa hacia mí. Y con la fuerza de tu fe, abre los caminos que siento cerrados. Destraba los obstáculos que se alzan en mi camino. Y resucita en mi corazón la esperanza perdida. Que la luz que iluminó tu tumba y te devolvió a la vida. Brille ahora sobre mi vida, disipando toda oscuridad y duda. Oh bendito San Lázaro, sanador y protector de los que sufren. Te ruego que derrames sobre mí tus bendiciones. Para que mis obras prosperen, mis sueños florezcan. Y mis pasos sean guiados por la sabiduría y la paz. Que la mano de Dios, que una vez te levantó de la muerte. Levante también mi alma abatida, mi cuerpo enfermo. Y me conceda la fuerza para enfrentar cada desafío con valentía. Intercede, oh San Lázaro, para que mi vida sea transformada. Para que todo lo estancado en mi cobre movimiento. Todo lo perdido en mi vida sea hallado, y todo lo herido en mi sea sanado. Que mi corazón se llene de la paz que sólo Dios puede dar. Y que mis caminos se abran ante mí con claridad y propósito. Así como Jesús te llamó por tu nombre, llamándote a la vida eterna. Que mi voz se eleve en oración, agradecimiento y alabanza. Confío en tu poderosa intercesión, San Lázaro. Y en el amor infinito de nuestro Señor. Que mi vida sea un testimonio de la resurrección y la esperanza. Y que cada paso que de me acerque más al corazón de Dios. Amén.